La manifestación de lo que se hizo esta marcha es trasfondo de Fernando, ¿no? Pero a través de Fernando, todas las causas que tiene Posadas Misiones. Pudimos encontrar muchas causas, de la cual está Cáceres, Iván, Víctor, Víctor de Santa Ana. Hay muchísimos casos y casi la mayoría de estos casos van con el doctor Fernando Verón. Si no queda impune, no sale a la luz y no sale a la luz. Creo que un caso para buscar el número de causa nomás, creo que le hizo tardar entre ocho meses. Y todas esas irregularidades que tiene este juzgado penal número tres, para mí es bastante sorprendible cuando logré entrar en esto. La causa mía es Jonathan Ramírez. Ya pasaron un año y tres meses de la muerte de Jonathan Ramírez. Jonathan Ramírez sale con cinco chicos a bailar. Esos chicos nunca fueron detenidos, nunca fueron detenidos por averiguación de antecedentes, sacarle el celular, ver qué hablaron esa noche. Cinco minutos antes de que le pase a Jonathan esto, él estuvo con esas personas. Jonathan va por la rotonda, ruta 12, con su supuesto asesino, porque un supuesto asesino. Nosotros no estamos sabiendo si ya esa persona que está en el video es un testigo o un asesino. Por muchos motivos, porque por ahí vemos que las irregularidades de los videos no están muy completos, porque se pide en ocasiones que se dé las cámaras y no nos dan. Nosotros hemos pedido muchas veces las cámaras. Si nos dieron, nos dieron dos cámaras, Federico. Si, nos dieron una parte de la probatoria, se nos ha dificultado mucho conseguir con la celeridad necesaria para investigar un caso así, teniendo en cuenta que muchas de las pruebas se van diluyendo con el tiempo, se van perdiendo, o sea, verdaderamente nos está costando mucho que se incorporen o que se agreguen al expediente o que se produzcan gran parte de las pruebas que hemos ofrecido. En particular de algunos testigos, hemos hecho algunas denuncias y, bueno, hay una situación que verdaderamente la familia la tiene en ascuas y entendemos que, bueno, tienen el derecho de acceder a una justicia rápida en tiempo y que sea eficiente, ¿no? La versión que sostienen es una puñalada, ¿no? No, no, eso fue lo que pasó. Por ejemplo, el gran tema, digamos, nosotros manejamos distintas hipótesis, no sabemos bien cuál es la hipótesis en la que se maneja el juzgado, hay una persona que está detenida, que verdaderamente, bueno, es una más de las sospechadas, pero, bueno, hasta el día de hoy entendemos que no existe el mérito sustantivo para terminar de imputar a esa persona y entendemos que, bueno, es necesario indagar en otras hipótesis, en otras líneas investigativas. Así es que, bueno, en esa pelea estamos, pero, bueno, hoy acá era... Entiendo que es un poco mostrar, es un acto, una lucha por la memoria, porque estos casos no queden en el olvido. Entiendo que tenemos muchas situaciones en la provincia donde hay muchas irregularidades, donde verdaderamente no se terminan de conocer los responsables, no se los termina de juzgar, no se elevan las causas, etc. Y hay otros casos que, por el contrario, sin ninguna prueba, como ahora ha sucedido hace unos días, digamos, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, han tenido a personas detenidas por muchos años, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que esta es una manera de reclamar pacíficamente un derecho constitucional de los ciudadanos, que es el acceso a la justicia y a una justicia de calidad. Nosotros queremos convocar a la gente de esta marcha, que se conozcan, que no es solamente violencia del hombre a la mujer, que también hay violencia de la mujer al hombre, que se termine con la violencia. Pedimos justicia por todas estas personas que están acá. Nosotros también pido por mi hermano que el 9 de marzo del 2018, la concubina le mata de más de 17 puñaladas, como Lorena Ruiz Díaz, que está presa en la segunda, y pedimos a los jueces que no nos suelten la mano, que nos acompañen, que todos los asesinos paguen. Pedimos perpetua, no que anden libres. No es justo que arrebaten la vida, nadie tiene derecho a sacar la vida de nadie. Y pedimos justicia y que todos misiones se sumen. Hay muchas víctimas acá en Posadas que sufren de violencia, que hablen y que se sepan conocer los casos. Que por favor toda la gente nos acompañe en estas marchas, en estas reuniones que hacemos. Son todos por pedidos de justicia, que se termine la violencia. Yo vine a pedir justicia por el casito de mi hermano, que fue apuñalado, 17 apuñaladas en Avenida Corrientes, ya hace 5 años, a lo cual al asesino le condenaron, tiene una condena firme, yo no puedo hacer nada, porque solamente le dieron 8 años para mí, justo, que le hayan dado 8 años, muy poco, al crimen, que fue 17 apuñaladas. Mi pedido es que cumpla los 8 años condenado, ya que puede salir antes, por buena condena, puede salir antes los 8 años. Y mi pedido es que cumpla los 8 años de prisión, ya que 8 años me parece muy poco, pero que cumpla. Él es Alejandro Acosta, yo soy la hermana, y con una mano en el corazón le pido al juez Verón que por favor que cumpla los 8 años de condena. Yo estoy pidiendo justicia por mi hijo hace 2 años ya, y quiero que se esclarezca el caso, porque está quedando impune, porque le dieron la falta de mérito a los penitenciarios, porque a mi hijo le quemaron vivo en el servicio penitenciario. ¿Puede decir el nombre de su hijo? Pedro Andrés Cáceres. ¿A dónde ocurrió esto? En el penal de Loreto, el 24 de enero del 2018. Y el 24 de enero, el 29 de enero, mi hijo falleció aún esos 5 días en el hospital. Y que el juez Verón haga lo correcto, haga lo que tenga que hacer, porque los testigos declararon y le dijeron hasta que le habían amenazado de muerte, y él no hizo nada. Que la fiscal Erbosiani haga lo que tenga que hacer, lo que crea corresponde.